Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tema central de la liturgia de la palabra de este domingo es el tema de la evangelización. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. La primera del profeta Amós, la carta de Pablo a los Efesios y el evangelio de Marcos. Amós, el profeta Amós, un hombre que se dedicaba al cuidado de las ovejas, al cuidado de la tierra, que no tenía fama, no tenía prestigio social, sino que era un simple campesino que el Señor llama a predicar. Pero hay que entender en qué espacio el Señor llama a Amós. Estamos aproximadamente en el siglo VIII antes de la era cristiana. Amós, dice la palabra de Dios. En aquel día, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós, Amós, vidente, corre al territorio de Judá, allí podrás ganarte el pan y allí profisitará, va a ser profeta. Simplemente, Amós, frente a ese llamado del Señor de ser profeta, dijo, no soy profeta, ni hijo de profeta, soy un pastor y cultivador de la tierra. Ahí está el misterio de Dios. Amós, el Señor lo llama para una misión, para predicar en el templo. Y el profeta Amós, he considerado el profeta social. Aquel profeta que se preocupó principalmente por los campesinos, por aquellos que sembraban la tierra, principalmente con la medida que se utilizaba. Amós, cuando se medía el producto del campesino, que no lo engañaran, que no fueran explotador, toda la profecía de Amós fue social. Y este hombre recibió ese llamado especial, ve a ser profeta al pueblo de Israel. Él sencillamente obedeció a Dios. También nosotros, por el bautismo, somos profetas. Estamos llamados a ser profetas, anunciar y denunciar. Es la misión de un profeta no acomodarse a un sistema de vida o a una ideología o a un grupo determinado. Cuando un profeta se ubica en un grupo de poder determinado y no defiende los intereses comunes que hay en la sociedad, pierde la esencia de ser profeta. El profeta lleva alegría, entusiasmo a la comunidad, pero también es capaz de denunciar los males existentes que hay. Por eso nosotros no podemos frustrar a Dios o engañar a Dios, porque cada uno de ustedes por el bautismo están llamados o estamos llamados a ser profetas, anunciar con valentía la palabra de Dios. Y lo vamos a entender en el Evangelio que hemos escuchado, el Evangelio de Marcos. Aquí yo le puedo decir que es el primer proyecto de Dios para evangelizar. Jesucristo no había caminado por esa tierra. Envía a los discípulos de dos en dos para que vayan a predicar y anunciar el reino de los cielos. Esa es la primera parte fundamental. Vayan y proclamen el reino de Dios. Y la fortaleza del Evangelio de hoy de Marcos está en tres elementos fundamentales. Predicar la conversión. ¿Qué quiere decir predicar la conversión? El cambio de vida. Frente a una sociedad pecaminosa. Frente a una sociedad desorganizada. Lo hizo Juan el Bautista. Lo hizo Juan el Bautista. Hizo un llamado a la conversión. Lo hacen por indicación del Maestro hoy los discípulos. que se conviertan de corazón. Y la Iglesia constantemente llama a los fieles a la conversión. A un cambio radical. Y aquí yo me detengo un poquito en varios elementos que nos pueden ayudar en este domingo en llamado a la conversión. Hay un núcleo que se llama la familia. que está compuesto de papá, mamá y los hijos. Qué bueno hoy que cada familia traten de revisar sus corazones para ver si hay esa gran vivencia, este llamado tan especial que hace Jesucristo a través del Evangelio de Marcos. Un llamado a la conversión de corazón. No una conversión falsa. No una conversión de apariencia para que la gente lo vea. Sino una conversión de corazón. Tu padre tiene buena relación con tu madre. Viven en armonía. Hay diálogo en ese espacio familiar. El hijo o la hija tiene armonía con su papá y con su mamá. Es que en el hogar debe haber una frescura de conversión todos los días. Si no hay conversión en la familia vamos a tener familia desorganizada. Familia desintegrada. Por eso hoy ese llamado tan especial a la familia. también también una conversión a la propia iglesia. Los miembros de la iglesia comenzando por los pastores comenzando por todos los bautizados. Que ese deseo de conversión también llegue a nuestros corazones. porque la palabra no se aplica solamente a los fieles sino como nosotros como cabeza de la iglesia. También estamos llamados a recibir una conversión seria en nuestro interior. porque cuantos escándalos han producido en el interior de la iglesia por falta de una buena conversión de estar convencido que Jesucristo es aquel que nos guía que nos conduce y que tenemos que ser testigo del evangelio en medio de este mundo. Por eso la conversión no solamente un llamado a los fieles sino un llamado a los sacerdotes a los diáconos a los catequistas a los animadores de las comunidades porque la conversión debe ser integrada no debe ser fragmentada porque a veces queremos fragmentar la conversión y dentro quizá de buena prédica llamamos al pueblo que se convierta pero yo estoy distante de esa conversión por eso el propio Jesucristo le dicen aquel tiempo hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos practican porque ellos dicen una cosa y hacen otra ¿por qué Jesucristo dice eso a los sumos sacerdotes y a los escribas aquellos que se dedicaban a la enseñanza si la conversión en la iglesia debe ser integradora no solamente un llamado para los fieles sino para aquellos que dirigen acompañan y evangelizan y tienen como principio coordinar y animar al pueblo de Dios por eso esa conversión también tiene que llegar a la iglesia pero también esa conversión tiene que llegar a aquellos que se dedican a conducir y guiar la gestión pública no ofrecen testimonio a veces se ponen ciego frente al poder y crece que la corrupción crece el macuteo crece el engaño la mentira difamar al otro para que el otro lo quiten del puesto y le den oportunidad también el Estado aquellos que hacen gestión pública necesitan una verdadera conversión y un cambio de vida ese es el primer elemento que menciona el Evangelio el segundo elemento la liberación liberar a muchas personas del demonio dice la palabra de Dios echaban muchos demonios lo unían con aceite es decir que hay personas endemoniada que necesitan la liberación que necesitan que ese peso de Satanás que llevan en su interior que han cometido tantas maldades han odiado tanto que ya están dominados por Satanás y tienen a Satanás dentro de su corazón y hoy dice la palabra de Dios que una de la misión de lo enviado era liberar a los demonios y el tercer elemento es el siguiente ungir con aceite a muchos enfermos y lo curaban si esos son los tres ejes fundamentales que dice el evangelio de Marcos hoy un llamado a la conversión a liberar los demonios y a curar a los enfermos que misión tan bonita nos deja Jesucristo en su primer plan de evangelización él envía para que preparen el camino pero esa preparación de ese camino es un llamado a la conversión a la liberación y a la sanación son tres elementos que nunca la iglesia y nosotros podemos olvidar y todo debe ser integrar la conversión debe ser integrar la sanación de los enfermos debe ser integrar y la liberación de los demonios debe ser integrar así que para liberar demonios tenemos que tener la fuerza y la fortaleza del Espíritu Santo el Espíritu Santo no tiene que cubrir con su bendición y con su fortaleza y al final como dice Jesucristo vallen de dos en dos a predicar así que no vallen solo sino vallen en compañía diciéndonos a nosotros que ya desde ese plan de evangelización Jesucristo quiere que la iglesia trabaje en equipo no podemos trabajar aislado ni solitario por eso yo le pido mucho a los sacerdotes a los párrocos que traten de trabajar en equipo que traten de amar a la gente que no sean aislados del pueblo de Dios que traten de ir a los hogares que traten de fomentar la vida comunitaria en los sectores porque fue el plan originario de Jesucristo un llamado a evangelizar no a ser conformista no acomodarnos en la medida en que uno se va acomodando van creciendo un nuevo estilo de vida que es la descomposición social porque no voy a hablar de crecimiento de otras religiones sino lo más preocupante para nosotros es la gran descomposición social ¿cuál es? el descontrol en la bebida el consumo de la droga que se está dando en todos los sectores es decir que no podemos ser indiferentes frente a esa realidad y por eso el llamado a la conversión es un llamado integral cuando yo llamo a la conversión también llamo a la gestión pública al patrimonio público ustedes se creen que si el pueblo dominicano tuvieron una responsabilidad social una responsabilidad pública ¿cuántos dineros se han perdido por corrupción? ¿cuántas personas han robado al patrimonio del Estado dominicano y han quedado millonarios sin hacer el mínimo esfuerzo eso necesita un llamado a una conversión seria de aquellos que están en gestión pública que ellos tomen conciencia que lo ajeno no se le puede poner la mano y a veces no le hacen caso a nadie no le hacen caso a las autoridades no le hacen caso al poder judicial a nadie porque ellos dirán yo con los millones que tengo puedo comprar conciencia puedo comprar conciencia y comprar todos los poderes que hay en República Dominicana porque no hay una verdadera pertenencia ni amor a la patria ni amor al patrimonio que no han hecho tanto sacrificio para levantar la República Dominicana que no tengan la mano tan ligera para robar el patrimonio de la República Dominicana y se han creado muchos mecanismos contra la corrupción contra el vicio contra el macoteo pero todavía no hay conciencia de seriedad de pudor en muchas personas porque hay que colocar cierta medida fuerte y enérgica frente a los corruptos frente a los viciosos frente a aquellos que van cultivando la corrupción en los pueblos como los puntos de droga los narcotraficantes que quieren hacer todo lo mal hecho y nadie le topa porque tienen dinero y compran la conciencia compran las autoridades y compran a todo el mundo eso necesitan también una conversión que el señor le toque el corazón y cuantos enfermos que no tienen medicina que la seguridad social quizás no le cobre no le cubre sus necesidades cuantas personas necesitan de médico que tan enfermedades terminales ellos también necesitan de Dios esos enfermos que están en la cama que no tienen dinero para comprar medicamento de costo muy muy largo que cuesta mucho dinero y se nos están muriendo vamos a pedirle también que tengan conversión frente a los enfermos como el señor hoy llama que lo envió a liberar a sanar que también uno tenga conciencia y aquellos que tienen más que tengan conciencia de eso que hay que cuidar a los enfermos que hay que ayudar al necesitado que hay que ayudar al pobre porque si el señor te regaló muchos bienes depréndete aunque sea de un por ciento de eso para promover al ser humano tú te dirás en tu interior pero ellos no han trabajado no han trabajado porque no han tenido la oportunidad no han trabajado porque no tienen la capacidad intelectual que tú has logrado porque el mundo no se lo ha ofrecido y a veces en la vida uno tiene que ser desprendido o sobre algo que tú puedes hacer personal para ayudar a tantos enfermos como Jesucristo indica en el evangelio vayan y curen vayan y liberen vayan y hay un llamado a la conversión vamos a pedir al Señor en este domingo que ese mandato del Señor conversión liberación y sanar a los enfermos uno lo haga vida en su diario vivir que el Señor nos siga fortaleciendo en este domingo amén amén